¡Hola gente hermosa! ¿Cómo están hoy? Espero estén todos muy bien. Yo soy Heldamon y hoy vamos a tener un video muy, muy, pero muy especial, ya que les voy a enseñar algunos lifehacks para este increíble juego. ¡Hola gente hermosa! ¿Cómo les estaba? ¿Qué te pasa? ¿Por qué no quieres que los haga? ¿Por qué son inútiles? ¿En serio? ¿Esa es tu razón? ¡Sí! Bueno, sí, son inútiles, pero hay que hacerlos. Los lifehacks es lo mejor. ¡Ninguno de ustedes quieren! ¡No! ¡No me digan esto! ¡Estoy tan emocionado por hacer este video! ¡Nadie quiere! ¡No! 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 ¡Usted! ¡Oiga! ¡Usted! ¡Usted! ¡Sí jefe! ¿Usted quiere que haga este video? ¡A mí no me pregunte chavo! ¡Ya estoy muy rojo para esas cosas! ¡Diablos! ¡Nadie quiere! ¡Pero es que por qué huyen! ¡Los lifehacks es lo mejor que hay! ¡Pengenito! ¡Corre! ¡No te caigas! ¡No! ¡En serio! ¡Sí! ¡Es lo mejor! ¡Corre! ¡No me creen! ¡Pues vean estos videos! Y van a ver que los lifehacks, los lifehacks es lo mejor. ¡Córrela maestro! ¡Córrela! Para que estos pequeños entiendan por qué son lo mejor. Bueno gente hermosa, para poder capturar a uno de estos pequeños escurridizos vamos a necesitar dos cosas. Primero que nada a uno de ellos. Y lo segundo es un poco peligroso, pero no se preocupen, no les va a pasar nada. Necesitamos una bomba. Y juntando estas dos cosas, lo único que tenemos que hacer es arrojar una de estas bombas cerca de ellos y se van a aturdir. Una vez aturdidos es más fácil montarlos. No tienes que estar persiguiéndolos hasta poder capturar uno o acercándote lentamente. Lo único que resta hacer es navegar en este mar de arena y disfrutar de la vista. Mira, este lifehack está comprobado. Bueno gente hermosa, no sé si a ustedes les ha pasado que cuando estás limpiando el óxido de tu espada, terminas cortándote y es poco pues alentador, pues te lastimas y todavía te va a tomar mucho tiempo limpiarla tú solo. Pero aquí les tengo un lifehack que les va a ayudar muchísimo. Lo primero que vamos a necesitar es a uno de estos enemigos. Y segundo, vamos a necesitar pues un arma oxidada. Y lo único que tenemos que hacer es lo siguiente. Y así de fácil gente hermosa es como limpiamos nuestras armas oxidadas. Lo único complicado es encontrarla, no sé dónde la aventó este pequeño demonio. Pero debe estar por esta, aquí está, justamente aquí está. Y miren nada más. De una espada oxidada tenemos una increíble espada. Este lifehack está comprobado al 100%. Bueno gente hermosa, el siguiente lifehack es bastante sencillo. Lo único que vamos a necesitar es este apetitoso pedazo de carne. Y el volcán de los Goron o el monte de la muerte. Y lo único que hay que hacer es lo siguiente. Solamente hay que tirarlo en el piso y dejar que el volcán haga su trabajo. Así es, el volcán va a ser de cocinero y nos va a preparar esta deliciosa pierna. Al mojo de ajo, al gusto, jugosísimo, jugosísimo. Y así queda, mmm, delicioso nada más, míralo, míralo, no más. Me lo quiero comer. Este lifehack está comprobado. Bueno gente, para el siguiente lifehack lo único que vamos a necesitar son dos cosas. Lo primero y más importante son unos pequeños hongos. Y lo segundo es la necesidad de pescar algunos pescaditos. Y esta es la técnica. Tú vas a tomar tus honguitos, los vas a echar al agua y esperar a que pase esto. Si prestamos atención, los peces van a empezar a acercarse al cebo, a los hongos. Y una vez que juntes demasiados peces, la táctica es bastante sencilla y muy ruidosa. Solamente tienes que arrojarte al agua y agarrar todos los que puedas sin descansar. Agárralos todos, agárralos todos. Este lifehack está 100% comprobado. Bueno gente hermosa, el siguiente lifehack es bastante sencillo. Lo único que tenemos que hacer es aprovechar que este ciclope está dormido y subirnos a su mano. Una vez hecho esto, él al rascarse el pecho nos va a subir. Y al subir, podemos robarle fácilmente todo lo que tiene en ese collar, que a veces son armas bastante poderosas. Y esto lo hacemos porque no quieres intentarlo, obviamente. Lifehack comprobado. Bueno gente hermosa, esto ya sería todo por hoy. Si te agradaron los lifehacks que puse en este video, te agradecería a todos tus pulgares arriba. Y que lo compartas con todos tus amigos, ya que eso... Y si quieres que siga haciendo videos de este tipo, solamente tienes que comentarlo aquí abajo en la caja de comentarios. Y solo voy a hacer un pequeño anuncio, super pequeñito pequeñito. Porque en estas prontas semanas, voy a iniciar un sorteo de algo que aún no lo sé. Tal vez vaya a regalar un juego de Zelda Breath of the Wild para la Nintendo Switch. O tal vez regale una Elite Box de Pokémon TCG. Pero aún estoy un poco indeciso. O probablemente las dos. Bueno gente hermosa, esto ya sería todo por hoy. Y les agradezco de corazón que estén aquí conmigo viendo este increíble video. No olvides darle like y compartirlo. Bueno, yo me voy y me despido con un fuerte abrazo. Y nos vemos hasta la próxima. Chau chau. 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 Gracias por ver el video.